Hola, buenos días, feliz domingo. Pues aquí me encuentro, aquí en Iglesia Universal. La verdad es un sitio muy bueno para toda esa gente que sufre de, por ejemplo, muchas penas, o por ejemplo, que tienes una vida muy difícil. Puedes recurrir aquí, la verdad es un templo de ensanación. La verdad, yo se los recomiendo. A mí, en lo personal, me ha ayudado mucho. A mí, a mi familia, ha estado bien. La verdad, ahorita vine a darme una vuelta para acá y a escuchar sus mensajes. Miren, pueden observar, aquí pueden venir por Avenida Yucatán a darse la vuelta, a escuchar la palabra de Dios. La verdad, es agradable. Ahí tienen los horarios, lo pueden observar. Ahí están. Mucha gente viene a este lugar porque la verdad es un lugar muy bonito para buscar a Dios. Sobre todo más en la situación que estamos viviendo mundialmente, ¿no? Que todos conocemos que es la pandemia mundial del COVID. Pero, con ayuda de Dios, vamos a salir adelante. Y los invito a que se vengan a dar una vuelta aquí en la Ciudad de México, Avenida Yucatán, en frente de la gasolinera que ven a mis espaldas. Ahí, ahí ustedes pueden ubicarse a la ubicación. Es fácil, en llegar pueden preguntar. A cualquier persona le dan informes a llegar aquí, a la Iglesia Universal. O sea, la verdad, se los recomiendo. Toda esa gente que la está pasando mal, vénganse un rato. Vénganse un rato a buscar a Dios. La verdad, es un templo que la verdad, para mí, para mí, en mi ámbito personal, me ha ayudado bastante. Y por eso hago este video, para que ustedes escuchen y vean esto. Iglesia Universal. Me despido. Les mando un fuerte abrazo, un gran saludo y feliz domingo. Hasta la próxima.